Martes de información está realmente candente, no paramos de estar llevándonos varias notas a ustedes a través de nuestra comunidad de Regeneración MX. Yo soy Enrique Legorreta y por supuesto, estas son las noticias hoy en Regeneración. ¡Qué divertido es ese hijo de p***! Salgan a comprar, háganlo rápido, háganlo bien, no descansen hasta lograrlo. El secretario de Salud, Jorge Alcocer, dio a conocer que mediante a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, se logró conseguir 197 millones de insumos médicos, que incluyen medicamentos y piezas de material de curación para garantizar el abasto en el país. Asimismo, indicó que las compras se llevaron a cabo sin sobreprecios y con ahorros. Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que este mecanismo para la compra de medicamentos será plurianual hasta 2024 y se logró vencer a una mafia de unas cuantas empresas que acaparaban la compra y distribución. Ya se tienen los medicamentos para los centros de salud, para los hospitales, para garantizar el derecho a la salud, la atención médica y los medicamentos gratuitos, que fue compromiso que hicimos. Resaltó AMLO en su conferencia de prensa matutina. Para terminar el año próximo y hacia adelante. Con mucho gusto, este sí, literalmente lo volvemos a explicar, porque lo hemos dicho muchas veces. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, explicó esta mañana que no hay ninguna vacuna contra COVID-19 perdida y afirmó que se trata de una calumnia. Durante la conferencia de prensa matutina, el científico mencionó que todas las vacunas que ha recibido el gobierno están perfectamente identificadas, saben dónde están y en qué momento se aplican. Asimismo, subrayó que varias veces ha detallado que la realidad territorial del país es compleja y no es lo mismo estar en un macrocentro en una ciudad principal donde hay acceso a internet y cada persona vacunada se registra en tiempo real que en las zonas rurales donde la aplicación del biológico es más difícil y no hay acceso a internet, por lo que los registros no se hacen en tiempo real. En este sentido, Gatell señaló que actualmente los segmentos de la población vacunada son más grandes y por semana se inmunizan a millones de personas, por lo que en las zonas alejadas el registro en el sistema de las personas vacunadas es más lento y la brecha de registro es de 19.5 millones de dosis. El expresidente Enrique Peña Nieto reapareció en una foto con su novia Tania Ruiz quien compartió la imagen en redes sociales. En la fotografía se ve al exmandatario sonriente vestido con una camisa rosa y abrazando a la joven modelo. La reaparición de Peña Nieto se da días después de que se dio a conocer que durante su gobierno se ordenó espiar a sus opositores y representantes de derechos humanos. Y recuerda amigo, el próximo 1 de agosto se participe de la consulta popular es la oportunidad de alzar la voz ante los crímenes del pasado. El presidente Andrés Manuel López Obrador explicó cómo durante el gobierno de Enrique Peña Nieto se contrató un sistema de espionaje israelí Pegasus con el que cerca de 50 personas cercanas a él fueron espiadas. Que lo sepa todo el pueblo que se destinaba dinero del presupuesto para contratar servicios de espionaje y se espiaba a todos los dirigentes de oposición, y se espiaba a periodistas y se espiaba a muchísima gente. ¿Cómo se espiaba? Pues tenían equipos sofisticados, señaló el mandatario este martes en su conferencia de prensa. El presidente señaló que no solo era el espionaje, además se crearon grupos para reprimir y refirió que se revisará si exista un contrato vigente en Pegasus y de ser así se cancelará. En este gobierno ya no se espía a nadie, los opositores no son espiados, no hay censura para los medios de información, subrayó el presidente y condenó los actos de espionaje en contra de él, de su familia, de periodistas y de opositores. El Congreso veracruzano aprobó la despenalización del aborto en la entidad hasta las 12 semanas de gestación, con 25 votos a favor, 3 en contra y una abstención, por lo que es el cuarto estado en garantizar este derecho. La diputada presidenta Diana Paola Linares declaró aprobado en lo general y no particular el dictamen que aprueba la despenalización del aborto en Veracruz, asimismo pidió que se envíe para su publicación en la Gaceta Oficial del Estado. La iniciativa fue presentada por la diputada morenista Mónica Robles y contempla la derogación del artículo 152 del Código Penal, así como la reforma a los artículos 149, 150, 151, 153 y 154 del mismo documento. Asimismo, se establecerá que la interrupción será delito si se realiza contra la voluntad de la persona embarazada, ya que sería aborto forzado. Con la aprobación del dictamen, el Congreso del Estado cumple con la declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres por agravio comparado, que emitió la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres el 13 de diciembre de 2017. La competencia entre Televisa y Tebastecano termina y con la historia de amor entre el famoso Coluco y su novia que se volvió viral, la televisora de San Ángel intentó emular la fórmula de Martinol y Luis García. Durante el partido de México contra El Salvador del pasado fin de semana, ambas empresas compitieron por tener la mayor audiencia. En la cadena de Televisa, Enrique Perro Bermúdez entró en un fragmento de la canción él me mintió de Amanda Miguel mientras la cámara apuntaba a una pareja en la tribuna. Dicho comentario recibió críticas por diferentes usuarios en redes sociales, pues argumentaron que los comentaristas de Televisa intentaron el estilo de Martinoli y el Dr. García. Ante dicha citación, Cristian Martinoli se refirió a los narradores de 2DN como muertos que no saben nada. Vaya, vaya escándalo o tal vez pelea que siempre terminan por tener estas empresas de televisión que han callado muchas cosas por mucho tiempo. Hasta aquí la información, recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube Regeneración, ahí nos pueden buscar en esa plataforma y suscribirse, seamos más los que estamos apoyando los medios independientes y digitales. También los invitamos a que nos sigan nuestro canal de Telegram en Regeneración, ahí nos pueden encontrar también como arroba RGNMX, ahí suscríbanse también a nuestro canal de Telegram y por supuesto compartan todos nuestros contenidos que subimos a través de las redes sociales, a través de Facebook, recuerden seguimos tratando de romper los bloqueos, así que nos ayudan bastante si nos comparten todos nuestros contenidos en sus muros de Facebook. Yo soy Enrique Legorreta y nos vemos en la otra. ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo dijo! ¡Lo dijo!